El torneo del Inca recién comienza y Vallejo ya lleva 6 puntos y se prepara para el duelo de este domingo ante León de Huánuco. El técnico Franco Navarro ya piensa en la bolsa de minutos, por lo que incluirá a Jeremy Rostain. El plantel trujillano lidera el grupo B y está convencido en seguir por esta senda muy agradable. El técnico Franco Navarro asegura que irán paso a paso, pues la idea es asumir estos partidos como finales. Ha sido un muy buen arranque, pero que tenemos que saber y ser muy inteligentes que tenemos que mantener y encontrar un mejor nivel y una regularidad que nos permita a través del tiempo conseguir el objetivo que es llegar en el primer lugar. Pero se han hecho muchas cosas buenas, tenemos que seguir corrigiendo otras. Y nada, siempre como destacando, creo que el rendimiento colectivo. Quien espera mantener este buen momento es Donald Millán. Esto no acaba aquí, al contrario, apenas empieza. Estamos muy ilusionados, muy contentos, pero sabemos que todavía nos falta mucho, que tenemos que corregir muchos errores, entonces estos días que tenemos antes del partido, escuchar lo que el cuerpo técnico quiere. El conjunto poeta volteó la página para pensar en un León que llega de vencer por 2 a 1 a Alianza Atlético de Suyana. Muy bien, desde el primer partido nos hemos sentido bastante bien. Ojalá podamos seguir así, igual como venimos. Y el local tenemos que hacernos muy fuerte y seguir ganando todo lo que nos toque. El técnico vallegiano haría cambios este fin de semana pensando ya en la bolsa de minutos. Sí, tenemos jugadores con otra experiencia, con algunos chicos jóvenes también que tienen que sumar, que tienen que estar ahí. El más importante y con más experiencia es Rostain. Que tenemos que también encontrar un lugar para que juegue, porque tenemos la obligación de sumar minutos. No hemos sumado ninguno hasta ahora. Así que espero que haya llegado muy bien después de su experiencia con la Sub-20.